Regresan a mi lado, cariño de mi hermana Porque este amor se encontrará Ni en la vida ni en la muerte Regresan a mi lado, cariño de mi hermana Porque este amor se encontrará Ni en la vida ni en la muerte Juego el viento, sentimiento y corazón Aquí está, bella provinciadita, rey tomable Bélgica, Lelín, Ordoñez, Aguírez Con la rúbrica del pueblo, ya guarde el chichi Te lo dice, Jonathan Javier Up, ay, up, ay, up, ay, up, ay, up, ay Up, ay, 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 up, Tú me has jugado con mis sentimientos de cariño de tablero Esta vez no se fue en el malo, todo, todo lo pagará Llegaste tú con mis rojas rojas, pero me terminaste lastimando con las espinas Un día nos hemos conocido, con tus encantos me enamoraste Esos sojitos en el chistero, nunca he privado mi corazón Tú has salvado desde aquella tormenta que pasaba aquí hay noche Pero sin embargo, ahora me dejé con el corazón herido Tú has salvado desde aquella tormenta que pasaba aquí hay noche Pero sin embargo, ahora me dejé con el corazón herido Saludemos a la gran representación de Uber Chichi en los Estados Unidos A las tapagas, William Catayo Si ella supiera que nos amaba Saludo yo en este amor de mentiras Deja esa tonta que no te quiere ¡Venga y cuéntale, dígale que te amas! ¡Ay, estoy encantada! ¡A ver cómo te trazan! ¡Y yo muy lindo de pena! ¡A ver cómo te trazan! 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 ¡ introductory! La banderita más policiada, ¡vamos! ¡Miselita Zulka! ¡Chinecheta, chinecheta! ¡Tú sos Cheikuy! Regresan a mi lado, cariño de mi alma Porque este amor no encontrarás Porque la vida ni en la muerte Regresan a mi lado, cariño de mi alma Porque este amor no encontrarás Porque la vida ni en la muerte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!